Cada vez que tú te vas, yo me quedo pensando en ti Y donde quiera que tú estés, te vas a acordar de mí Vuestras almas son gemelas, nada las puede cambiar Siempre vamos a estar juntos, toda la eternidad Y cada vez que tú te vas, yo me quedo pensando en ti Y donde quiera que tú estés, te vas a acordar de mí ¡Que viva el rock a rock! Yo quiero ser tu celular Yo quiero ser tu celular Yo quiero que tú me quieras Como si fuera tu celular Porque quiero estar contigo A donde quiera que vas Y quiero estar en tus manos Y que no me dejes de acariciar Quiero que tú te preocupes por mí Cuando no me puedas encontrar Yo quiero ser tu celular Yo quiero ser tu celular Yo quiero que tú me quieras Como si fuera tu celular Quiero ser más que tu amigo Más que tu amante y tu mejor man Y quiero estar contigo Y quiero estar en tus manos Y que no me dejes de acariciar Quiero que tú te preocupes por mí Cuando no me puedas encontrar Yo quiero ser tu celular 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 Y culto que sabe lo que se merece Por eso se conecta esta pendejada Que es el podcast de Lora, Solira y sus Rolas Que esta emisión Específicamente Se engalana por la presencia Del maestro Sergio Barra Estamos muy contentos De tener al maestro aquí con nosotros Y pues Brindamos por el gusto De estar aquí con ustedes El Lora, Solira y sus Rolas Vamos así, compadrito Así es La hora chinchigüenchona Del rock and roll Estoy muy contento de estar aquí La neta Muchas gracias Mucha historia Y fíjense que Tengo que confesar Que me encanta tomar tequila solo Pero no puedo que se vayan Si estaría muy culero Sí, pero nosotros ya lo tenemos acá Lo muestro también Nada más que eso sí les recomiendo Compadrito, diles la verdad Esto pone pedo o no? La neta Está cargándolo Saca el quiso El tequila del trí es un tequilo muy bien Un tequilo Con el mejor agave Con el mejor agave Que hay En México Es el más suavecito Es el más suavecito Porque es el trí Aguay No, hay Es el más suavecito que hay Y aparte Si no le combinas No deja crudo Eso sí Está muy chido ¿Qué te parece el tequila? ¿Qué te parece el tequila? Está muy bueno Está muy bueno Está así, está suavecito Está bien Está chido Está bueno Bueno, pues es un placer Que estés con nosotros Mi querido Sergio Y de verdad Esa trayectoria que has tenido Y lo primero Lo primero que te quisiera yo preguntar ¿Cuál fue tu primer encuentro con el tequila? El primero Así, así Cuando ligaste Nos vi en la prepa 4 Yo estaba en la prepa 4 Cuando tocaron ahí En 68 Ahí fue la primera vez Que los vi Yo tenía un grupo Y andaba también En el valle Y los veía Los oía ensayar de lejos Los traía bien Vicenteado Ahora sí que estás hablando De hace 50 y pocos de años Sí Pues ya tenemos Parece que fue ayer O ayer Pero gracias a Dios Aquí estamos a toda la madre Porque cuántos noyes Estamos haciendo de cantar Sabes que es bien grueso Que cuando uno está en chingar Estás creando Estás haciendo No te pasa A ver ¿A dónde estará esto En 50 años? No es de nada Haces lo que tienes que hacer Y es No lo piensas La chingonería No lo piensas No, y además La trayectoria de Sergio Como músico Como empresario Como pintor Es de verdad Grandiosa Exitosa Pero uno de los Que todos recordamos El lugar mágico Del bloque México La ciudad de México Que fue a recopilar La verdad Fue mágico Fíjate que La verdad Fue chingoncísimo Mira Ahora sí que hay Muchos rumores De cómo estuvo La verdad Lo hicimos los tres De Botellita de Jerez Con mi hermano Fernando Y mi otro Que puso una lana Pero la verdad Es que necesitábamos Un lugar donde estar tocando Porque no había nada Había bien poquitos O sea Fue después de la banda Lo que la reflexión De hecho yo dejé de tocar Como diez años Yo fui a mi otro amor A la caricatura Porque tocamos en un frontón En la condesa Después de Abándaro Llegó la tira Y a madrazo Lo sacó Y me chingaron Mi guitarra Me dolió Eso me reprimí Dije La música muere Y volví a No toqué por diez años Nada más Por esas chingaderas Qué maldad Sí Sí Pues ahora sí que Ahora sí que Pero quién te la robó La policía La tira Sí Tienes que seguir Para adelante Lástima que no tengo El nombre del güey Pero es como dice La Rola La de Ciudad Nesa O sea En esa comenzó Luego en Rocotitlán Chido Fueron haciendo Muchas bandas Que aún vienen Y van Y el rock and roll Creció Y se fortaleció Ahora seguimos Rock and roll Leando Veneza para el mundo Nesa York Nesa York Nesa York Nesa York Ciudad Nesa Es la cuna Del rock nacional Nesa York Nesa York Nesa York Nesa York Ciudad Nesa Es la cuna Del rock nacional Abuelita Soy tu nieto No, qué chingón Me encanta esa Rola Me encanta esa Rola Que fue muy cagado Eso porque Estábamos Ahora De esas pinches Giritas que nos aventamos Que nos aventamos En Estados Unidos Si se madre a uno Porque los viajes Están cabrones Pero Fuimos a un restaurante Y llegó la chava Que nos atiende Estaba viendo Que iban a comer Que se Hamburguesas Y la chinga Y dice Pero estuvo muy cagado Porque la chava Dice Usted es el que canta Esa de Abuelita Soy tu nieto Esa es la parte Importante Es que pasaron Un chingo de años Digo Y ahí vamos Puta Si O sea yo En Navándaro Me eché un palomazo El día anterior Con mi canal Si Allí en Navándaro La productora Y yo Nos flechamos O sea que Tenemos 52 años 53 años De novios Y 43 Casados Y lo que le falta Todavía Yo Llevo Llevo 34 años Con Yarely Me eché dos De freelance Y luego ya nos casamos Pero Es mi cuarta esposa No pero la estaba buscando Te juro que la estaba buscando Era el destino Es Un conectón Era el destino No era el destino Pero oye Recordando lo de Recoteclán Perdón Si no No estábamos hablando Antes del programa De los programas Que tú Sí Tú creaste Que eran clásicos Ahora ya los venden En el chopo Y los venden Y los querían vender Son ya unos No Sí Son Pues En una colección Fíjate que es muy loco Todo lo Todo lo Lo visual De botellita Y de De Rocotinán Pues la verdad Yo era el que Pintaba ahí las paredes Las ponía decoración Hacía un chingo En los primeros años Hice un chingo De personajes Que eran Los pintaba en madera Y los recortaba Pero de tamaño natural Estaban así Disque recargados En la barra Eran parte de la escenografía Sí Era como una escenografía Y todo eso lo hacía El logotipo de Rocotinán Pues lo hice Había un Vips Enfrente Sí Estábamos Cuando apenas Lo íbamos a servir Entonces yo hice El diseñito En una servilleta Y mi hermano me dijo Ese es el logotipo Y agarró la servilleta Y ese fue el logotipo Sí O sea Era un trabajo así Colectivo Bien chido La verdad es que Era muy emocionante Y bueno Y pasamos Varias noches ahí Cotorreando Y tocando Como cuántas veces Tocaría esto Puta más Un chingo Cien Mímico Fácil Una vez Estaba Ya había pasado el pedo Y estábamos con Fernando Porque eran mesitas así redondas Sí, sí, sí Y eran unas pinches chelas Como de este fondo Sí De vaso de plástico Inyectables Sí, sí, sí Entonces Estaba el cóndor Mariano El baterista Que en paz descanse también El cóndor Y Fernando En la misma mesita Ya había pasado el pedo Estábamos cotorreando Entonces primero traen Digo Oye no mames Pinche Fernando Esto no es chela Cabrón Esto tiene agua Cabrón No mames Alex Si es la chela de aquí No mames cabrón Mira Toqué en la curva Un chingo de tiempo Mi esposa se llama chela Cabrón Soy catador de chelas Esta madre Que tiene agua Entonces traigan otra Que la chica Entonces nos traen otras Pero llenan las botellas así Digo los vasos De plástico cabrón Sí, sí Y así en la pinche mesita Los cuatro pendejos Entonces de repente Pinche Fernando Chingue su madre Que la desaparece No te creo No mames No mames Pinche Fernando No seas mamón Cabrón No es que es Mago Aquí en tu jeta Cuatro pinches vasos Así cabrón Que aparte al agarrarlos Te chorrea todo Sí Claro Oye no mames ¿Cómo está ese pinche truco? Se las chuparon cabrón Tráiganles otras Fíjense las chuparon No pero sí Increíble cabrón A mí me pasó Me acuerdo muchas Varias veces Que ya estábamos cerrando Pinche Rocotitlán Y todo Y bueno Empezaba a contar Cualquiera Y acababa Tenía hora y media Llorando de risa Así Güey Traía pinche pila cabrón Pues así nos aventamos Una El maestro Felipe Sousa Al que tocaba la lira Él y yo En un cumpleaños mío Cuando Vivíamos acá En el desierto A chiste Y chiste Y chiste Y chiste Cada cabrón Es que cuando Un cabrón Dice una pendejada Te acuerdas Te acuerdas De otra No sí Es lo que estábamos También hablando Que tú Ustedes Botellita de El primer concierto El primer concierto De los ángeles ¿Cómo se dice Hubo portazo Hubo portazo Un rayo Ah El de portazo Hubo lluvia Hubo de todo Pero estábamos Sí Porque hubo portazo No había gente Después no cabían Donde poner Es que el teatro Era muy chico Era como mil personas Creo Los que cabían Y no manches Llegó bastante Pero bastante De verdad Estaba Afuera estaba Es más Llegaron helicópteros De la policía Porque había una gasolinera A un lado Y estaban fumando Y entonces Pero no era mota Ni la chingada No ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No No Eran faritos Faritos La productora La señora Chela Y Alex Nosotros Venimos de acuerdo Que Que La canción De Sin Ti Que canta Botellita Que no sé qué algo Pero que yo la tenía En un casete Fue un homenaje Y la ponemos Y acordamos De que Se apaguen las luces Porque no tenemos Un opening Se apagan las luces Sale Botellita de Jerez Sin Tri Y cuando dicen Sin Tri Las primeras frases Que dice la canción La raza Vamos a ir Pero fue de verdad Un momento chingón De una cena Qué chingón Inminable Un momento chingón Necesito otros weyes Que Hace falta un trío Un trío Entonces Se prende la luz Y sale mi compadre Con perro negro Y caíjero ¿Te imaginas Qué no Ni el cabrón Qué energía se sentía Fue el prendidón Sí Esas tocadas En el teatro Blanquita de Los Ángeles Fueron algo muy chingón Sí Este A mí me tocó La otra En el palé De un palé En el palé De un palé Sí Yo iba de público Madre Cuando llegaron los bomberos Sí Cuando llegaron los bomberos Tiraron la puerta Los helicópteros Es que la banda Estaba malteando cabrones Con las cortinas Y el snake De la consola La usaban Para brincar La riata Sousa Está por mi guitarra Pero por favor Está por mi guitarra Ahí en el sábado Ahí en el sábado Ahí en el sábado Ahí en el sábado Estaba Felipe Sousa Sousa estaba ahí también Y los Seguridad que estaban Unos pinches güeritos Como de este tamaño Traían unas chamarritas amarillas Que decían security Sí Entonces cuando se armó El pedo Se las quitaban Y las aventaban Abajo del destino Pero por la pinche banda Los reconoce A pinches negros Sobre de ellos Y la chingada Pobres güeyes No pues sí Les llovió en su mil No es un gran concierto Estuvo poco más No esas son La verdad sí me tocó Como fue recién Cuando me fui para allá Me tocó muchas Muchas tocadas Muy chidas Muy Muy La energía Es que también La necesidad Tienes todos estos mexicanos Que viven allá Que no pueden regresar Y quieren desahogarse Y por madre Y la primera vez Que iba el tri La primera La del blanquito La del blanquito Sí, sí No, no fue De verdad De verdad Qué sentimiento Productora De verdad Estábamos así Bien contentos De primero Muy acostumbrados La última vez que tocamos Que toqué con ustedes Fue en el Palladium A los 20 Del concierto de 20 años Después del portazo Que estuvo la cuca Que estuvo la cuca Que toqué con mi otro grupo Banda Con los heavy mechs Sí Ahí se dio Pero también En el aniversario del tri Que fue en el Nokia Sí, pero ahí fui yo solito Que era que No me acuerdo Qué pinche aniversario El 40 Fue donde cantamos El 40 aniversario Sí, ándale Sí Por cierto, compadre Quiero yo mencionar Los 40 La década de los 40 Ah, claro Ah, mira Es que aquí Todo el decorado Todo el pedo Hasta que el cuerpo aguante Lo pone en mi domadora Y esa Nos lo dieron Hasta que el cuerpo aguante Cuando fueron 40 años Estás hablando ¿Quién dijera? Hace exactamente 15 años ¿Quién? Casi 16 Casi 16 Hasta que el cuerpo aguante Tenía dos años De haberse formado Cuatro décadas Haces esto Y toda la escenografía Aquí, por ejemplo Aquí está el dragóncito Porque yo soy dragón Está empezando El año del dragón chino Por eso está el dragóncito También aquí Y aquí está Nuestro valedor También, mira ¿Es pollo o polla? Digo, pollo Pero estuvo cagadísimo Cagadísimo, cabrón En la tocada de Phoenix Ahora que Venimos regresando De allá Había unos cabrones En Phoenix No, en San Diego En San Diego Había unos cabrones Que traían Una gallina Pero esa no Porque este cabrón Es rockero Y le hace Pero la gallina Este No mames Nomás era una gallinota Así Entonces yo ya iba a decir A alguna mamada Que la gallina Porque este güey Estaba con su gallina Que ya toca Pero de repente Que la avienta A media rola Cuando yo Ahí iba a decir Yo era una pendejada Y que nada más Que la veo Que pasa Era una madre Y toda la raza Empieza a decir Pollo El pollo El pollo Ya sabes Que más les gusta El desmayo Pero digo No cabrón Espérense No es pollo No mames Es una gallina Y ese me recordó El del güey Que se creía gallina Que andaba Pinche pollo Y lo que significa eso Bueno Que el güey Se creía gallina Entonces andaba Que se las platiqué Ahí a la banda Y la banda Se la puso Entonces con la gallina Y las gallinas Le decían Cabrón Tú no eres una gallina Cabrón Tú eres un pendejo Pon un huevo Así como nosotras Cabrón Y ahí está A ver Pinche huevito así No mames Cabrón Pon un huevo Chingón Como nosotras Y ahí está Bueno Ese pedo estaba Cuando le dice A su vieja Despiértate Cabrón Te estás cagando Pero Sergio También se sabe uno ¿No crees que no? Así lo ves Pero si De pollos No Pero Me acuerdo De una de las piernas De eso Que decíamos Que te cuento Una pendejada Y te acuerdas De otra Claro No De que Después de la operación Le cortan la pierna Está muy mal Sí Puta madre Entonces llega el doctor Y dice No pues tenemos Una buena noticia Y una mala noticia Acuérdate Pues no Pues la buena Nos equivocamos Y te cortamos La pierna Sana Y la buena Que lo acabo Bastante bien Ay Cabrón Bueno Pero ahorita Que me estaba Acordando Que fue Cuando fue El PDC Cantamos Esa rolita Allá en el Nokia Cuando fue El aniversario ¿Qué aniversario fue? 40 40 Cantamos Esa de Escondido Ya he rugado Abajo del pantalón Temeroso De que alguien Me vea Y me pegue Una infección Vivo lejos Calcio grande Y soy muy querendo Si alguien Quiere probarme Que se ponga De a cañón A mí me dicen El enmascarado De la tex A mí me dicen El enmascarado De la tex Dos puños Cabeza libre Casco alemán Soy de grueso Calibre Mi marca Llorarás Entre chancros Y ladillas Me han bajado La moral Pues por culpa De ellos Un día Me tuve que rapar Mis bolas Son tus ojos Mis pelos Tus pestañas Mis mocos Tus lagañas Y mi cabeza Tu nariz A mí me dicen El enmascarado De la tex La tex La tex La tex A mí me dicen El enmascarado De la tex Dos puños Cabeza libre Casco alemán Soy de grueso Calibre Marca llorarás Marca llorarás Marca llorarás chela de lora toma la fría la chela de lora te hace feliz a cualquier hora y está esta que estamos medio amadora y yo que tiene mezcalito y hay otra donde está toda la banda que tiene tequilita yo me voy a servir otra tequilita porque la lista de molly crew de molly crew no manches el que anda con la que anda con la que anda con la que andaba con la que andaba con la güera moment como se llama tom y lee tom y lee le salió bien ahora sí te digo que ya desde que vino ricky ya desde que vino ricky ya las mamadas de mi compadre hasta risa nos dan cabrón ay cabrón no cabe duda oye sergio y el nuevo proyecto que traes que yo en el vive latino sí 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 es que estuvo de poca madre en el unario también a lo que nos invitaste estuvo muy chingón fíjate que este es un proyecto viejo si cuando cuento de dónde se me ocurrió esa mamada estábamos haciendo un vídeo experimental para un estudiante de maestría de san diego de cine la chingada y nos fuimos al club esmirna que está en la zona roja de tijuana pero yo iba de de heavy metal sadomasoquista y mi mujer iba de 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 rumbera como del cine mexicano con máscara de luchadora entonces y no lo filmaron y no sí no no el chiste es que nos metió era un era un club de pues de de rocheros de sí entonces nos metemos y la otra la amiga y filmando y la chingada de leanas querían partir la mano sobre todo a mí me las agarraron entonces ya que los calmamos si de repente estoy ahí y de repente alguna música no mames es este que era decía la conocí la conocí en el ladies bar ladies bar y no mames es el bolero de ravel tocado por los varón de apodaca y con una pinche letra entonces de ahí de ahí empecé a girar siempre jugaba con 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 o sole mío que decía posole mío no con este sobre las sobre las sobre las olas siempre era sobre las chavas olas del bar este tocada y fuga es de una tocada que te llevan y el pinche promotor se fuga y no te pagan esa es la onda rola agarré cosas y y desmadrar entonces agarré el las diez más famosas de la música clásica y se dice rolas y luego a la hora que grabé el disco durante la pandemia luego a la hora que a la hora que que ya lo montamos con la banda y todo este pues se volvió una como debe ser como una rock opera pero más bien es como una stand opera porque entre entre rola y rola de hecho ya casi me van a dar una maestría un título de maestro en pendejadas porque me acordaste cuando estábamos hace rato cotorreando porque mi compadre siempre anda jalando en el hipódromo de las américas bueno también jalando en el cuello al ganso porque pues sabes que mi compadre de repente le jala el cuello al ganso y dice pero pero no a domicilio entonces me estaba acordando de que del caballo que les dije les iba a platicar del caballo así es cierto del hipódromo o sea era un caballo que estaba ya en la sierra en la chingada y veía es muy abstracto es el caballito veía una yeguita que corría chingón y la chingada entonces pues un día fue y le dijo sabes que yeguita quiero que nos conozcamos quiero que seamos algo más que valedores y la cosa o sea le aventó el calzón gacho y la yeguita dijo que pendejo pues que no ves cabrón que yo soy una pinche yegua pura sangre acá y la chingada ve 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 acá migreña ve la tuya no mames entonces un pinche jamelgo casi burro cabrón como crees que va a haber chaca chaca no mames puta pues este güey dijo chingue su madre sin ella la vida vale madre y chingue su madre chingue su madre al voladero cabrón se mató pero cuando iba corriendo rumbo al voladero la yeguita volteó y lo vio como se le veían los pinches músculos así y la greña como le volaba de poca madre dijo no mames ese güey era el amor de mi vida y lo dejé ir qué pendeja soy chingue su madre yo también y ahí va dale cabrón al pinche voladero y hasta allá abajo del voladero en una cabañita salió un pinche borrachito un viejito dice no mames a ver si ya dejan de aventar caballos no 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 bueno hablemos de caballos que hablan estaban en el hipódromo de las américas y había un caballo de monterrey y era el favorito era cabrón si está cabrón y ese cuando dan la señal de salida sopas todos salen pero cabrón y el de monterrey y el favorito no me pone una pata y el pinche ahora dijo de la chica órale que ahora dijo que estoy pisando un peso si me acuerdo yo tiene una rogueta hay que poner un filtro o algo para que el nivel suba o sea para que los mamones suban no para que se los quite que eso que el otro saludita 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 es una de las que cantamos alguna vez con botellita y eso es la única en inglés que tengo no para que esto se transmite también en todo el mundo ah claro ahí les doy una ropa mándale un saludo por cierto a toda la banda que acabamos de regresar de allá de phoenix de san diego de anagen de las vegas gracias a toda la raza les mandamos un abrazo chido 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 No lagas de Toxen Wings, 2 bips o no 2 bips, that's the world world, 1, 2, 3, 4, drive their car, General Electric Ultra Bride, Moabiro el Special, bye bye, ok, cerca del acento, Tootsie Puck, Dimitri Veo Tennis, no lagas de Toxen Wings, oh yeah. Poyito Chicken, oh Dennis, no lagas de Toxen Wings, Gallina Hen, 2 bips o no 2 bips, that's the world world, 1, 2, 3, 4, drive their car, General Electric Ultra Bride, 2 bips o no 2 bips, Poyito Johnson, I've been broken, baby, nylon, polyester, tubes, snowflakes, Elvis Cocho, bubblegum, Lost in Toxie, Crazy Boys, oh Dennis, no lagas de Toxen Wings, yeah, yeah, yeah. Oh, Dennis, no la da de tu sanguí, oh, she the one. Two bips or no two bips, what's your madre with you? Thank you, thank you. What a nice song. What a nice song. Carajo. Si lo hubiéramos ensayado, me cae de madre que no nos sale. Me cae. Oye, pero ¿qué bien suena tu guitarra? Hablando de guitarras, compadre, guitarras. Guitarras, bajos, amplificadores, baterías, micrófonos, todo lo que sea para la música es en Hermes Music Club, porque amamos la música. Hermes Music Club tiene todos los instrumentos más chingones para la música, consolas, speakers, iluminación, cuanta madre. Le mandamos un abrazo al maestro Alberto Kramerman y a toda la raza, porque amamos la música. Hermes Music. A Juan Perches y a Alberto Kramerman. Hablando de guitarras, siempre he tenido una duda. Esta pinche guitarra del dedo, ¿quién te metió la idea en la cabeza? Fue mi maestro. Es una pregunta. Fue mi maestro Mario Nava, que por cierto le mandamos un abrazo. Él siempre fue el que arregló mis liras, fue el ladero que hizo mis liras. Entonces cuando fue el 30 aniversario, hizo el bajo, porque en aquella época yo tocaba el bajo. Es cierto. Entonces hizo el bajo, que es el de la manita, y cuando me lo enseñó, porque la manita es el logo del tri. Entonces cuando me lo enseñó, dije, pues está chingón, pero necesitamos ponerle un aditamento para que aviente lechita. Exacto. Para los chamacos, para que en el éxtasis del que acá le haces y sale la lechita. Sí. Entonces ya le puso, y se volvió un ícono. Fue en el 30 aniversario, eso hace 25 años. Entonces primero salió el bajo, y luego ya, ahora más bien lo que rifa es la guitarra, es lo que es la pinga de Lora. Exacto. La pinga de Lora, y salió negra esta. Es este sumido. Salió negra porque todas las que se hicieron antes eran color así, madera. Más madera, sí. Y de hecho, solamente hay dos negras. Una, que es la que tengo yo, la que uso ahora, y otra, que cuando fue la inundación en Monterrey, hubo una inundación muy culera, la doné para que hicieran una subasta. Ah, qué chingón. Y la subastaron en el programa de Laura de América, y algún cabrón pagó 5 mil dólares por la lira. Entonces algún cabrón la debe de tener ahí en su oficina, un pedo así, ¿no? Que por cierto, compadre, van a salir ya una nueva edición. Sí. Esa precisamente por Hermes, con este diseño. Sí. Creo que les va a gustar mucho, pronto les diremos. Pero tiene que aventar lechita para los chamacos, porque si no se me oyen más a la vida. Exacto, alimento. Un casco alemán, si no es casco. Eso no es casco. Esas dos, y existen cuatro únicas también que hizo el maestro cuando fue el 40 aniversario. Ah, fíjate. Hizo cuatro, una representativa de cada década. O sea, hizo la del 68 al 78, del 78 al 88, del 88 al 98, y del 98 al 2008. ¡Órales! Y yo tengo una de esas. ¡Ay, qué chido! Otra la compró mi compadre Carlos Canales, que en paz descanse y quién sabe dónde quedó. Otra la compró el Hendrix de Ciudad Mesa. Y otra la compró Linares, un pobre valedor de allá de Dallas, que le atracaron todo su puta. Tenía cuanta madre del tri, tenía esa lira. Tenía. Ahora sí que la memorabilia más cabrona que te puedas imaginar, en el garage de su casa, y le dieron la madre. Y le robaron, pobre cabrón, ya se quería suicidar, cabrón. Entonces, esa lira también anda rolando por ahí. Por ahí anda. Una está en mesa, otra la tiene, pues, yo creo que la hija de mi compadre, que en paz descanse. Otra la tengo yo, y la otra, pues, se la chingaron al pato. Fíjate que es muy grueso, yo pinto, para los que no saben, yo tengo pinturas, que tengo unas bastantes, hay dos pinturas, que se las chingaron, que no, de una galería, de repente abrieron la galería, y ahora, entonces, alguien se las chingó y andan por ahí, o sea, si alguien las ve, pregúntanles por mí. Y yo tengo, tengo, me estaba acordando que tengo la chamarra, que existe, el auténtico árnaco, que trae el santo atrás, pero soy un pendejo, no la traje y también, pero sí traigo, a huevo, mira. ¡Ay, güey, no marches! ¡A huevo! Esto es historia, cabrón. De mi candidatura a la presidencia. Pero aquí está la prueba de cuando todos votamos por mi maestro. ¿Cuánto fue? ¿Qué año fue eso? En 18, o sea, en las elecciones pasadas. Ah, ok. Fíjate, lo que pasa es que yo, mucha gente no se dio cuenta, pero yo me lo sé, soy el candidato, fui el candidato más honesto, definitivamente, ¿por qué? Porque soy muy honesto. No, lo que pasa es que, ok, yo, este, yo soy bien corrupto, pero lo digo, eso es honestidad, cabrón. Imagínate que todos los políticos dijeran, lo que me emocionaba de ser candidato a la presidencia era que puedes hacer lo que quieras, desaparecer. Como aquí, nosotros podemos decir mamadas, podemos decir pendejadas, groserías. Por eso se siente uno de confianza. Claro, así es, no hay censura, no hay que... Por eso, por eso y muchas cosas más, voten por el maestro la próxima vez. Es, exacto. Pero no nos hicieron caso. La verdad, yo tenía unos planes bien chidos, fíjense, por ejemplo, yo en mi gabinete, el secretario del medio ambiente me parecía, o sea, no tiene pa' qué, el secretario del buen ambiente. Entonces yo iba a decir, sí, a huevo, o sea, que había, hubo fiesta, todo, bien, ya. Y por ejemplo, yo, ya teníamos estructuras, mi mujer y yo, íbamos a privatizar la corrupción. A huevo, sí. Corrumex. 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 Se iba a llamar, se iba a llamar Corrumex. Íbamos, obviamente soy el dueño, ¿no? Íbamos a ser candidato. Pero yo creo que iba a tener un gran éxito eso. Yo, a huevo, a huevo. Deja servirles otro tequelita porque... Sí, por favor. Fíjate, por cierto que hay un chingo de videos, de los videos de todo mi candidatura, veándose en YouTube, ahí están. Y la verdad es que se van a divertir, por lo menos. A huevo, pues ese es el chiste, o sea, el chiste es echar desmadre como en la secundaria. No es así, compadre. Así es. Cuenta. Bueno, ¿quieres apoyo? Sí. ¿Quieres apoyo? Aquí está, cabrón. O sea, la doble, güey. ¿Qué es la cabrón? Ahí se anda. Bueno, pues. Ah, cabrón. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Un aplauso para mi querido C. Clarão! Salsita, salsita. Y a toda la raza que se conecta también. Por cierto que el espectáculo del maestro que se presentó en el Lunario, el Lunario, se va a volver a presentar en algún... Estamos, estén pendientes en nuestras redes, en algún teatro de la ciudad ahorita, y vamos a andar de gira también ahí. Pero fíjense, es una estandópera. Te digo, es de música clásica y... Y de clásicas pendejadas. Y de las pendejadas, sí. Pero clásicas. Sí, sí, sí. Eso sí. De hecho... Brindo por eso. Por las pendejadas clásicas. De hecho, ¿qué? Perdón. No, bueno, nada más que es que además siempre celebro en las tocadas mi cumpleaños. Ah, no, güey. Porque ahorita ya en el próximo va a ser... ya cumplo 346 años. ¡Ay, cabrón! Sí, sí, sí. No, es que por un error divino, cuando Dios estaba poniendo la fecha de caducidad en todos, los humanos pasaban los... Este... lo distrajo su hijo. Oye, ¿qué? ¿Dónde están las llaves? No sé qué. Y chingo, fui sin... entonces soy inmortal, ni modo. ¿Qué quieres que haga? Sí, o sea... Entonces, en cada... celebro mi cumpleaños en cada tocada. Pues este es otro cumpleaños más. Hoy estamos el 6 de abril. Ese es mi siguiente cumpleaños. Pero no sabemos todavía dónde va a ser. No sabemos dónde, así que... Dónde se va a presentar. Dónde se va a presentar. Estén pendientes, estén pendientes. Nosotros aquí les informaremos para que no se lo pierdan, porque la neta es algo muy chingón que no se pueden perder. A ver, ¿sí? Este, mi redes, bueno, son... este... soy Sergio Arau en Instagram, Facebook, este... Sergio Arau.com. En X, este, soy Arau Sergio. Pero ese aquí es, pero ese aquí es... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y tenemos... Ya iba a cantar otra pendejada, pero interrumpimos esto. ¡Wow! Gracias por la oportunidad, un honor de estar por estos dos. ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Todo super inspirado para esta estrella maravillosa, el maestro de maestros, con el que he cocinado desde toda mi carrera. ¡Wow! Todas las desveladas, haciendo el pavo, el mole. ¡Sí! ¡Wow! ¡Muchas gracias! Gracias. ¿Sabes lo que nos trajo Panesa? Una gran chef desde Guanajuato. Vamos a enseñarlo. Tenemos ahí... Y que nos explique qué es, por favor. Tenemos unos chilaquiles de chicharrón prensado para... ¡Wow! ...planeta. Traen polvo de chicharrón y una salsita de magia negra, que así le llamo. Es ajo negro, ajonjolí negro y otros... Mi conciencia negra, todo ahí bien. Entonces, tenemos unas arepas, mexalatinas, arepas con un chorizo de rancho de allá de San Miguel de Allende. ¡Wow! Y una salsita de albanero. Y les tenemos una bebida con raíz de chilcuague. ¡Ay, cabrón! Pero esto pone pedo. Sí pone pedo y ayuda al sistema inmunológico. A ver... ¡Aplausos! Esto pone pedo y ayuda al sistema inmunológico. Las dos cosas también. ¡Qué maravilla! La raíz de chilcuague se da en la Sierra Gorda de... Este... De por allá de Querétaro, en Guanajuato. Salucita, saludita. Es una raíz y... Gracias. Quita el COVID. Y bueno, les quise representar a San Miguel de Allende con todo el amor. Y traje, pues, algo de la pesanía de repujado y algunas cosas de Talavera de Dolores. Está muy cerca. Bueno, y estando en ese pedo y con Londa de Guanajuato, sería una verdadera mamada que no cantáramos aquella... ¡Ah, perdón! ¡Faltan platillos! ¡Ay, güey! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Guau! De regreso con usted, me encantó venir a cocinarle y mire lo que le trajimos. Junto con mi amiga la chanvanesa. ¡Guau! Un bebiche verde estilo culichi, con unas tostaditas artesanales con chapulín. Están deliciosas. Especialmente para usted, para combinar este maridaje tan precioso desde allá, desde... Increíble. ...de Guanajuato. ¡Qué chico! Culiacán y Guanajuato, estamos unidos en la gastronomía. Salud. Esta bebida que está hermosa y deliciosa y sabrosa. Un poco más. Salud por el maestro. Salud por el maestro. Salud por el maestro. Salud. ¡Van al equipo! Aquí estamos una vez. Aquí estamos. Irma S. Alejandra. Salud. Yo quiero que el maestro Lora nos haga favor de probar uno de cada platillo, por favor. No romperé yo mi dieta. No. Es bajo el carbohidrato. Vaya yo engordando. Es bien, cabrita, ¿eh? ¿Ya la probaste? ¿Tiene un sabor especial? ¿Tiene una cosa sensibilidad? Sí como sensora. Como sensorial. Y es súper sano Increíble Una esencia que te va a ayudar a sacar ese dextasis ¿Cómo se llama? En lugar de tanto dinero, la raíz no está tan clara ¿Cómo se llama? Chilcuague 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 Pero pone pedo Aparte de que pone pedo, te pone sensorial Y esa parte De tener los sentidos en la gastronomía y en la música Que es un arte Están todas juntas aquí para todos ustedes Muchas gracias Y como es De Guanajuato Sería una pendejada Antes de que presentaran los deliciosos platillos Que trajeron A Lora, a su lira y a sus rolas Estaba a punto de cantar aquella que dice Yo sé bien que estoy afuera Pero bien que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras de ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Es un honor De verdad Aplausos para el chef Vanessa y para el chef Daniel Le voy a presentar el chilcuague Esta es la ley del chilcuague Este es lo que preparan Nada más no abuses porque te amarga Te pone crazy Qué rico Entonces maestro Órale Pues qué Y para la domadora Chale De repente andan ahí como botaneando Marrieta Marrieta Que vengas a probar Los esperamos en San Miguel de Allende Guanajuato Tengo un restaurante Que se llama Raíces Y por favor vayan a visitarnos Será una gozadera Tenerlos por ahí Y también perdón Traigo un regalito aquí Para la maestra Wow La maestra Chelita Lora Y para que nos recuerden El maestro Lora Wow Siempre le estaban trayendo cosas Gracias Fíjate amigo Alex Oh Lora Maestro Lora Nosotros estábamos en la universidad Vanessa y yo Porque sí, sí íbamos Cocinando Sí íbamos Sí íbamos Sí íbamos De pasadita Cocinando Y de repente te íbamos a ir como eventos Y de repente Pues ponte música para aprendernos Y estar bien al tiro Y de repente Las piernas rojas Qué chingón Así te dábamos Si no ya no aguantábamos las desheladas Después de 20 años De 20 años de novernos Y me la traje hoy aquí Le dije ¿Qué crees? Voy con el maestro Lora ¿Te acuerdas cómo cocinamos con las del trí? Sí Y se sirve Las piernas rojando Porque el compañero siempre nos falta De los niños sin amor De una manera tremenda Con tu música Y así seríamos los eventos Y mira Gracias 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 Una vez más Repite ¿Dónde es Donde pueden probar estos deliciosos platillos En San Miguel de Allende? En San Miguel de Allende, Guanajuato Con todo el amor Los esperamos En un pequeño local Con mucho amor cocinamos para ustedes Se llama Raíces Búsquenos en Instagram Raíces Raíces En San Miguel de Allende Y aquí Estamos ya saben Dentro del mercado de Jamaica En Marisco Los Paisas El iniciador del trompo De Pastor de Pulpo Vénganse Marisco La La ens